La Casa de New Orleans Y da luz a quien también, como yo, quiere felicidad No ves que es una pena que estés lejos de mí Mejor amor es olvidar y de nuevo empezar Música Tal vez al ir a New Orleans Y al ver salir el sol Me dé la fe Y así podré tenerte junto a mí Música 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 Música